Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar de la copla, de la música y de la vida con una mujer que allá por los 80 se reinventó convirtiéndose en un icono. Durante tres décadas ha sabido convivir con esa imagen suya sin perder la esencia ni la cabeza. Culta, coherente, curiosa y exploradora, arqueóloga de la música le gusta llamarse. Ha cantado a los cuatro vientos desde la amargura de ponerse a dieta hasta las más profundas historias de amor, haciendo su particular versión de la copla y otras canciones populares sin olvidar el pop rock andaluz o unas sevillanas que parecen pensadas para una película de Almodóvar. Un artista que ha sabido vivir de la música, con la música y para la música, reivindicando su condición de mujer. Bienvenidos a Encuentros TV. Hoy, con la Premio Nacional de las Músicas Actuales 2016, María Isabel Quiñones Gutiérrez, Martirio. María Isabel Quiñones Gutiérrez creó a Martirio desde su más tierna infancia. Ya de chica se enfundó sus gafas y se llenó la cabeza de pájaros con todas sus flores. Todo fue natural, hasta su joven conversión en casada con solo 19 años. Un buen día, junto a Kiko Veneno, surgió la criatura Martirio, un personaje único, apasionante, no de masas, sino de grandes minorías. Maribel formó parte de Jarcha, armonizando voces, actuando y musicando poetas, mientras iba incubando a Martirio. Martirio, transgresora, punto de mira, reivindicativa, divertida, se convierte en cazadora de músicas que cocina con copla y emulsión al compás flamenco para llevarla a su mesa, a su manera. Yo creo que la Martirio se fabrica sola, porque ella puede. Kiko, Ruibal, Chano Domínguez, Chabela Vargas, Carlos Cano, Marta Valdés, imposible la lista de artistas grandes, junto a los que ha estado Martirio, en sus más de 30 años sobre los escenarios. Con ellos ha hecho medio centenar de discos, además de los 16 propios. Pero de entre todos los grandes destaca Raúl Rodríguez, su hijo, un enorme guitarrista que estudió antropología y vuela solo con soltura por la mistura musical que le mostró su madre. Estoy a atacar, estoy a atacar. De pronto empecé a mezclar las cosas, de pronto el com... Maribel Martirio, la que empezó estando mal, amo mal a don Manuel, dando voz a las mujeres de su casa, acaba de recibir el Premio Nacional de las Músicas Actuales del Ministerio de Educación y Cultura. Ya ha anunciado que la dotación irá al próximo proyecto, una exposición antológica de sus diseños. En ella estará el colectivo Frido, que se encargó de su imagen en los comienzos, pero también, de algún modo, su amigo el poeta Cobos Wilkins, con el que se pierde por Huelva. Y estos cuadros del pintor Bully, que la tiene como musa. Martirio, muy buenas noches. Buenas noches, cariño. Y enhorabuena por ese premio que te han dado hace unas semanas. ¿Cómo te ha llegado? ¿Te lo esperabas? No me lo esperaba. Me habían dicho que estaba candidata, pero no me lo esperaba. Y bueno, me lo dijeron y fue como, yo qué sé, una alegría universal, ¿sabes? Premio Nacional a las Músicas Actuales. Por toda tu trayectoria, por cómo has defendido la copia y la has reinventado, por todo lo que has aportado. ¿Es especial que te den un premio por tu trayectoria, por tu trabajo profesional? ¿O prefieres otros, como por ejemplo la medalla de Andalucía, que te lo dan en tu tierra por tus reconocimientos también y por tu figura? Hombre, la medalla de Andalucía ha sido un honor grandísimo porque yo soy y llevo Andalucía a todos sitios donde voy. Pero músicas actuales, después de 35 años en la música, quiere decir que no me he apalancado. Que he seguido siendo curiosa, trabajando, investigando, juntándome mucho con la gente joven. Y bueno, es que he ido abarcando todos los géneros que me han ido gustando a través de estos años. Y es hermosísimo que el público me haya permitido ir cambiando y cantar en un mismo concierto cosas que se hartan de reír, hasta cosas que son súper profundas o muy sensibles. Igual que en las imágenes, ¿no? O sea, la imagen ha podido ser súper quiche y también muy glamurosa. Ha habido ahí un poco de todo, ¿no? Porque yo soy muy heterogénea en general, ¿no? Y esa imagen además la has conservado, la has cuidado durante tantos años, durante tres décadas. Vamos a hacer un repaso de la evolución de ese personaje que te acompaña desde los 80, el 86 creo que fue cuando nació. Y vamos a hablar de esos orígenes. ¿Cómo nació Martirio? Bueno, nació de un profundísimo amor a la música, de una época donde era una eclosión de color, de libertad, de independencia. Y era un momento en Sevilla del rojo andaluz, era un momento creativísimo, total, ¿no? Yo recuerdo el jueves, aquello era una fiesta todos los jueves, ¿no? Allí se juntaban la gente que yo admiraba muchísimo. Y yo venía de estar unos años con Harcha, que fue mi escuela, y yo los adoro y me enseñaron muchísimo de poesía y de reivindicación y de canción popular, que es lo que más me gusta del mundo, la canción popular, tanto la nuestra como la latinoamericana, ¿no? Bueno, entonces empecé a trabajar con Kiko Veneno y después con Raimundo y Rafael, que, bueno, eso yo creo que no ha tenido parangón, ¿no? Mira, has citado Harcha y tenemos aquí unas imágenes de una actuación de Harcha. Ahí no estaba yo todavía. Sí, porque tuvo varias etapas el grupo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y tú no estabas en el principio, pero sí te incorporaste después. Yo me incorporé en el año 80, me parece. Y sería una escuela también para ti, Harcha, ¿verdad? Claro, claro, fue una escuela total, desde afinar, como te decía antes, aprender desde poesía hasta los poetas más reivindicativos, que en ese momento eran muy fuertes lo que había que decir. Bueno, también ahora, ¿no? También ahora hay que decir muchas cosas. Y la función reivindicativa de Harcha, ¿tú crees que fue también motivo del final del grupo? No, en absoluto. No, ¿verdad? En absoluto, lo que pasa es que... Ahí estás, ahí estás. Ahí estoy. Éramos muchos y, bueno, pues cada uno también tenía su propia vida, ¿no? Pero los años que pasé con ellos son maravillosos. Una verdadera escuela, un prestigio, ¿sabes? Porque donde quiera que íbamos, eran unas actuaciones memorables y sigo siendo amiga de todos ellos y los quiero. Bueno, pues eso fue tu origen, origen, pero el nacimiento de Martirio, como nos estabas contando... Sí, después ya, al estar aquí con todo el movimiento del rock andaluz y todo eso, a mí siempre me ha gustado muchísimo la copla. La copla me parece que es una escuela de interpretación, de melodía, de música, de poesía, unos arreglos excelentes y, por supuesto, teatralidad. Y yo me fascinaban las clásicas, ¿no? Concha Piqué, Marifé, Juana Reina, Miguel de Molina y Rosita Ferrer, que es menos conocida, pero esas han sido las figuras en las que yo más me he inspirado, ¿no? Entonces, me gustaba mucho la copla y en ese momento, que había tanta libertad y yo tenía una verdadera falta de prejuicios totales, en el lenguaje musical de la copla empecé a hacer mi primer disco. Que Estoy Mala es un poco una mujer que le gusta mucho la copla y está en su casa, pero no tiene salida para su energía. Es un quejío, ¿verdad? Y es un quejío. O sea, yo siempre digo, desde Frey Boquerone hasta C. Crochet, si tú no puedes salir a ganarte la vida afuera, que es lo primero que tienen que enseñar las madres a las hijas que puedan tener independencia económica, si no puedes, por lo menos haz algo, ten un tallercito, un lugar donde tú puedas desarrollar esa cosa tan linda que tú haces mejor que nadie. Y esta mujer de Estoy Mala porque estaba mala y como muchas veces somatizamos las enfermedades con la falta de poder encauzar tu energía, y tienes que estar tomando pastillas porque internamente no estás bien. Aquella época fue una época muy convulsa culturalmente, muy viva, muy creativa. Era la movida madrileña, pero también en Andalucía, como decías, el rock andaluz, el rock de Sevilla. Claro, y en Valencia y en Galicia, estaba en todos sitios, en Cataluña, estaba en todos sitios. Había una verdadera explosión, se conoce más la movida madrileña, pero aquí había una movida de música y de color y de gente por la calle y todo el mundo era único y se arreglaba. Yo recuerdo las televisiones, ¿no? Los artistas salían a cantar las canciones de arriba abajo con un cuido de la imagen también, ¿no? Y de Huelva, de tu tierra, también había otro artista con el que has trabajado muy estrechamente, ya lo hemos citado al principio del programa cuando hemos hecho una semblanza de tu trayectoria. Vamos a escuchar una cosa que hemos rescatado de nuestra hemeroteca. Muy bien. ¿Tú a quién pintas, a Maribel o a Martirio? Yo creo que pinto a Maribel disfrazada de Martirio. ¿Y por qué pintas a Martirio? Porque me provoca Maribel. ¿Tú crees que en Andalucía se entiende lo que hace Martirio? Aquellos tiempos que se podía fumar. Pero en un tanto, lo siento pequeño, muy pequeño, creo yo, porque las cosas que dice Martirio a veces duelen. ¿Por qué choca tanto la imagen plástica de Martirio? Es difícil, es difícil. Yo no sé, quizás no choque, sino que es diferente. Entonces, pues tiene sus adestos y sus detractores. Esa era la época que nació Martirio. ¿Por qué choca tanto la imagen plástica de Martirio? Hoy en día, ¿cómo ves la imagen plástica de tu personaje de Martirio? A mí me parece muy disfrutona, muy creativa, muy elegante, muy sorprendente, muy única. Comprometida. Comprometida, pero también lleva dentro la tradición, lleva dentro el folclore, pero lleva dentro también la vanguardia, lleva muchas cosas. Por eso tengo ganas de hacer una exposición cuando pueda, ¿no? Pero antes ha dicho Inés, en el previo, lo de la dotación, es para hacer un disco nuevo, porque yo no sé si sabéis que todavía hay que pagarse los discos. Claro, está el mercado complicado. Entonces, bueno, pues una tranquilidad, ¿sabes? Para poder darle vuelta a la cabeza, ponerme a escribir y decir, bueno, a ver qué se me va a ocurrir. Está difícil, ¿verdad? Está muy difícil, muy difícil. Y para la gente joven está muy difícil. Y bueno, ya no te quiero contar con el 21% de IVA, o sea, es un poco imposible, ¿no? Y todo el mundo haciendo crowdfunding para poder, entre los amigos, poderse pagar los discos. Y hay un talentazo de gente joven. Sí que lo hay. ¿Sabes? Pero bueno, no es el mejor momento para la introducción y para los músicos. Sí, de momento tenemos Martirio 30 años, uno con el que estás de gira y con el que vas a seguir de gira todavía, hasta el próximo otoño. O sea, que tendremos ocasión de verte en varios escenarios por toda la geografía española. Sí, en verano estuve aquí, en la cartuja. Sí, es verdad, sí, sí. Sí, sí. Y de ese nacimiento de tu personaje, de Martirio, que te acompaña, hay una figura clave que es Kiko Veneno. Claro. ¿Quién creó Martirio? ¿Kiko Veneno o tú? Porque siempre hay esa duda, esa incógnita, ese mito. Yo creo que Martirio se ha ido creando a sí misma, apoyada por toda la gente talentosa que yo he podido conocer. Pero siempre metió mano. Ahí, en esa portada, en las letras, en todo. Lo que pasa es que cuando yo conocí a Kiko, a mí me abrió la cabeza y el corazón. Yo lo adoro, igual que adoro a Ana Fernández, su mujer, que nos conocemos desde las Terecianas. Y él vio a Martirio dentro de Maribel antes que yo. Entonces él, cuando yo trabajaba con él, me daba absoluta libertad. Tanto para vestirme como para moverme, como para hacer las voces que quisiera. Y después tuve la suerte de poder escribir con él durante casi dos discos, un poco más. Canciones y, claro, a mí me gusta mucho escribir y escribo. Pero yo le llevaba las cosas y él cogía lo genial, o le ponía lo genial y quitaba lo obvio. Entonces era un placer poder escribir con él, porque es un grandísimo conocedor de la canción popular, de la canción anglosajona, de la canción flamenca, de los poetas. Y tiene una sencillez y una síntesis maravillosa. Y como has citado, tú has colaborado con él, con sus canciones. Entonces, en aquella época, igual cuando estuviste hablando con el Bulli, le hiciste esa entrevista tan rompedora. Bueno, es que Bulli es mi amigo del alma de Huelva, un pintor extraordinario. Sí que lo es. Y con el que sigo, vamos, hace tres días que lo he visto. Pues también entrevistaste, hiciste de periodista también con tu amigo Kiko Veneno. Y mira de lo que hablabais. Y si por ejemplo la Martirio dicen, pues yo no estoy hartas de cosas raras, yo voy a buscar otro composito. Pues muy bien. Porque se busca la vida de la Martirio. ¿Tú seguirías haciendo canciones para ella o tú ya dirías, puertas y bolas, estamos yo hasta afuera. Mi negocio con la Martirio no es solamente de canciones, querida colega. ¡Qué bonita costadista Kiko Veneno! Mi negocio con la Martirio no es solamente de canciones. Claro. Somos muy, muy amigos. Mi hijo Raúl ha estado más de 20 años tocando con él, porque ahora está haciendo su camino propio. Pero en cuanto lo llama, ahí está. Somos amigos, admiradores, colegas. Y dentro de las canciones de Kiko Veneno, con las que tú colaborabas, porque tú hacías sus coros y le acompañabas, hay una especial, por decirlo de alguna manera, en un Mercedes Blanco. Sí, esa canción es un pelotazo de canción. Y no pasa de moda, ¿eh? Y no pasa de moda. Además dice una cosa muy curiosa, a ver si me puedo acordar. Porque dice, ni papeles, ni cenizas, ni ruinas, ni cenizas, ni papel que lleva el viento. Esto en el mundo de los flamencos, de los gitanos, ni papeles, ni contratos, ni ruinas, antepasados, ni cementerios. Ni cementerios. ¿No? ¿Sabes qué te digo? Como ente, ¿no? Como los pilares de... No, no los pilares, sino que esas tres cosas, en cuanto al ente, no están claramente definidas. Y eso lo dice en la canción. No se escucha, pero yo siempre me fijao en eso. En esa frase, en esa trofa, sí es una aportación de Kiko Veneno dentro de su larga y dilatada trayectoria. Pero no solamente Kiko Veneno, uno de tus amigos, ni uno de los referentes dentro de tu gusto por la música. Hay más. Hay muchísima gente. Y dentro de esa exploración que a ti te gusta hacer, de esa aventura de probar nuevos cauces y nuevos caminos, has hecho una cosa muy rompedora, que es unir el jazz con la copla. Por este programa ha pasado un grupo de jazz y de swing, o sister, y han dejado una pregunta para ti. Ajá. Hola Martirio, te queríamos preguntar, tenemos mucha curiosidad por saber, ¿qué es lo que hizo que te acercaras al jazz? Bueno, a mí el jazz me ha gustado, porque el que tiene oídos y le gusta la música, le tiene que gustar el jazz. Sobre todo me gustaban los cantantes y las cantantes. Pero con un chano aprendí a distinguir cada instrumento, a distinguir la improvisación sobre una melodía, a distinguir la importancia de juntarse un piano, una batería y un contrabajo. Aprendí lo que era improvisar, que no sé, porque es muy difícil, pero bueno, aprendí que no era la nota esta, sino la de al lado. Y bueno, escuchándolo a él y escuchando mucho jazz, un día llegó a casa y estaba yo oyendo Torre de Arena y él me trajo su disco con la luna y el toro. Y dije, si es que Torre de Arena es un blues, ¿no? Es lo que está sonando ahora, Torre de Arena. Y además le gustaba Marifé, bendita sea. Y bueno, pues de ahí salió, empezamos a trabajar como los locos, hicimos dos discos maravillosos, Coplas de Madrugá y Acoplados. Torre de Arena está en Acoplados. Y en Coplas de Madrugá también. También está. Y ahí se ve la maravilla del piano de chano con la maravilla de tu voz cantando la copla. Esa renovación de la copla, esa manera de reinterpretar. No, no, mira, yo no la quiero llamar como renovación, porque cada cual tiene su forma de verlo, ¿no? Yo lo que digo es que hubo una varilla más en el clásico que es tan genial de nuestra música popular del siglo XX española, ¿no? Una varilla más. Una forma especial de interpretarla. Se había metido en flamenco, yo la metí también en rock, yo soy esa, por ejemplo, en rock, pero se abrió para los arreglos y para cantarla más de tú a tú, o sea, otra lectura artística, ¿no? Y eso yo creo que le viene muy bien, sobre todo, a un clásico tan grande. ¿Y crees también que fue una manera de hacer llegar la copla a un público más amplio, más universal? Yo creo que abrió una puerta para gente que tenía identificada la copla con la banda sonora del franquismo. Para gente de izquierda, para gente progre, para gente más moderna, que sin embargo, al oírla con este envoltorio del jazz y de otra forma cantada, les entró de otra forma, les entró de otra manera y se dieron cuenta que la tenían metida en las células, que la tenían metida en todos sus poros, porque desde pequeños, las madres en este país han cantado copla, tu tía, el taller, en el patio. Y eso no, por la radio, ¿verdad? Y eso no lo puedes tú negar. Entonces, claro, de pronto hay una especie de reconciliación y de admiración a un género fantástico. Que es un mundo por descubrir por quien no lo conozca, ¿verdad? Claro. ¿Cómo ves la copla hoy en día? ¿Qué salud le diagnosticas? Yo creo que los clásicos de la copla, las canciones totales, eso va a ser por los siglos de los siglos. Hay otras coplas que no han pasado el filtro del tiempo porque son más anécdotarias o más de la época, o no sé, no tienen a lo mejor ese argumento tan certero y tan desde que empieza hasta que acaba como una obra de teatro, ¿no? Después, lo que pienso en los arreglos y en la interpretación, que la gente va abriendo el campo y que, bueno, hay coplas que no se pueden llamar de Quintero León de Quiroga o Valverde, pero son coplas como Curro del Palmo de Serrat o como, no sé, cantidad de coplas de Ruival. Ahí hay un oído que ha escuchado, que ha sentido la copla y lo traspasa a hoy. Lo que nunca estoy de acuerdo es con la copia. Me parece que la copla es como una obra de teatro y la actriz o la cantante tiene que aportar su personalidad, tiene que aportar una nueva lectura y un nuevo sentimiento. Hay mucha teatralidad, ¿verdad?, en la copla. Hay muy... Es una escuela de teatro y de pasear un escenario como la grandiosa, paseando el escenario que era Juanita Reina, ¿no? Y una premio nacional de músicas actuales, ¿cómo entona una copla hoy en día? Hombre, con un piano me gustaría, pero por ejemplo, tampoco es tan distinto, ¿no? Pero, por ejemplo... Él vino en un barco, de nombre extranjero, lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su peso de plata dejaba caer. Por ejemplo, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No es tan distinto, es... Ese toque de jazz, de blues que le has dado. Pasarlas por ti, pasarlas por la música que te gusta también. Hay una mujer que también ha sido toda una insignia en la música, con una personalidad arrolladora y una capacidad de sentir y de transmitir ese sentimiento impresionante. Chabela Vargas, también muy importante en tu vida, ¿verdad, Maribel? Importantísima. Yo creo que es de las cantantes que yo más he oído en mi vida. La puedo colocar al lado de Fernández y Bernarda, bendita sean las dos, que la verdad es que han sido para mí también dos puntales, y cuatro o cinco más de las quinientas mil que me gustan, ¿no? Pero con Chabela es que tuve la oportunidad de conocerla, de comer con ella, de reír con ella... ¿Y en la distancia corta? ...de cantar con ella... Sí, la distancia corta ha tenido una profundidad, te calaba nada más que verte, nunca estuvo en un sitio que no quisiera, nunca hizo nada que no quisiera, la independencia y la libertad eran su bandera. No he visto a nadie paladear la canción y hacer de cada letra una poesía y una verdad, y conseguir que la gente cuando la escuchaba llorase y saliese de su concierto como de una catarsis, de una terapia. La Llorona, la canción que estamos escuchando ahora es un ejemplo de eso, ¿verdad? Es una ceremonia lo que ella hace con la Llorona. En los últimos tiempos la cantaba con el teatro apagado y eso era como si un chamán estuviera haciéndote un trabajo interior, espiritual, ¿no? Tenemos imágenes de una participación tuya en un homenaje a Chabela Vargas en un teatro. Sí, en los dos últimos conciertos que ella dio nos llamó a Raúl y a mí para que la acompañásemos, ese en el Bellas Artes con Laura García Lorca y Eugenia León y sus guitarristas y Raúl. ¿Cómo fue esa noche? Oh, eso fue demasiado. Cuando ella salió en el teatro Bellas Artes se llevaron a la gente haciéndole fotos con los móviles y aplausos unos 25 minutos. Una cosa tremenda, maravillosa. Y después nos vinimos a Madrid porque ella tenía la ilusión de antes de irse despedirse de su gran amor que era García Lorca. Y le hizo un homenaje, el disco de La Luna Grande, y se vino a cantarlo a la residencia de estudiantes con Laura también. Y estuvimos con los macorinos, sus guitarristas, y Raúl y Miguel Poveda, que canta también por Chabela. Bueno, es que Miguel Poveda lo canta bien todo, la verdad. ¿Qué es lo que, de todo lo que te aportó Chabela, con qué te quedarías? ¿Qué es lo que más destacas de ella? La verdad. La búsqueda de la verdad y los sagrados de la profesión. Cómo uno es su propio repertorio, cómo uno tiene que ser inteligente para saber lo que canta porque lo va a tener que repetir muchas veces. Cómo uno tiene que amar la poesía para poder cantar. No sé si eres consciente de que hay mucha similitud entre Martirio y Chabela. Independientes, libres, buscando la verdad. Como soy tan absolutamente alumna, ojalá se me pegara algo. Ella me bendijo antes de irse. Se me pedí la bendición cuando estaba ya muy malita, antes de coger el avión. Se fue a México y murió a los dos o tres días. Y si tú ahora tuvieras que recordar a Chabela y tararear alguna de sus estrofas, de sus canciones, ¿cómo lo harías? Es difícil coger una en concreto, pero hay una que es muy especial para mí, que se llama... Yo recuerdo en ese concierto ella cantaba ahí, ella estaba ahí pero cantaba. Y le dije, Chabela, ¿puedo cantar esta canción? Dice, te vas a llevar la que más me gusta a mí. Y le gustaba mucho a ella, ¿no? Se la dedicamos a su alma. Que es Las simples cosas. No sé si la conoce. Dice... Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Está bonito, ¿verdad? Qué maravilla, Martirio, qué maravilla. Qué importante es la poesía en la música. Precisamente ahora también vas a preparar, aparte de ese libro del que hemos hablado, de ese disco nuevo que quieres preparar, una reedición de poemas. Sí, es una ilusión muy grande para mí porque es un disco que pasó bastante desapercibido. Y fue un trabajo muy profundo que sacamos en el 2011, se llama El aire que te rodea, y lo hice con un magnífico compositor, pianista y director de orquesta, hijo además de dos grandísimos poetas cubanos, que es José María Vitier. Entonces en abril reeditamos este disco que homenajea a Rubén Darío, a Gabriela Mistral, a Lorca, por supuesto. Eso es muy especial, no es comercial, pero claro, la poesía no es comercial, hasta que seamos más inteligentes, seamos capaces de comprar los libros como locos. Estamos viendo también fotografías de tu trayectoria, de tu carrera, y estaba yo reparando en lo importante que es la imagen para ti, no solo por el personaje, sino por el conjunto. Quiero que me hables de tus peinetas y que me hables de esas flores y de los artistas que te han acompañado para crear esa imagen. Sí, he tenido mucha suerte de tener al lado gente, artistas y artesanos fantásticos. Desde Andrés Martín, que falleció, y soy huérfana de peinetero, porque Andrés me hizo las cosas más maravillosas. Después, esta por ejemplo, esa es de Andrés, pero reciclada con brillos, de John Calp. Pero me encontré por Facebook a una peinetera de aquí fantástica, que es Ángela Romero. Y esta es de Ángeles Verano, que también me ha hecho ropa. Y los Fridors al principio, Carmen Giles, Manolo Martín y Andrés, me hicieron maravillas. También Jesús Sánchez y Charo, también hicieron las primeras peinetas, la de la olla presión. Fernando Ligero, que ahora está viviendo en Algeciras, me ha hecho trajes y peinetas maravillosas. Y últimamente he lucido cosas de Pedro del Hierro y también me ha hecho muchas cosas y ahora me está haciendo uno precioso. Y con su generosidad, por supuesto, Elena Benarrocho. ¿Y qué tal esa conexión con los diseñadores? Fantástica, yo siempre meto mano, eso lo saben ellos y me dejan meten mano porque yo creo que mi personaje tiene ya un carismo y claro, entonces yo no puedo dejar las canciones, nada que lo que hago puedo ya estar fuera, ¿no? Pero claro, si alguien sabe más que yo, yo me dejo llevar. ¿Cuántas peinetas tienes, Maribel? Pasé una exposición maravillosa de peineta, de abanico, de traje, a ver si Dios quiere que pueda conseguir ayuda porque es una cosa bastante grande de montar, ¿no? Y para que pueda viajar también, que sea una exposición itinerante y es dificultoso, pero a ver si puedo tener ayuda porque es maravilloso que la gente pueda ver el trabajo que se ha hecho ahí. ¿Y gafas? Puff, gafas me las hacen hace ya muchos años, una gente que se llama Grau Galloso de Zaragoza. ¿No te la quitas? Casi nunca, algunas veces sí. Me la quito siempre en los conciertos en ojos verdes. Eso es, lo he visto recientemente. Sí, siempre me la quito en ojos verdes, bueno, es una especie de guiño, hombre también porque tengo los ojos verdes, ¿no? Y preciosos además, no sé si no los quieres enseñar esta noche, pero tienes unos ojos preciosos. Sí, pero yo te los enseño. Maravilloso. Gracias, gracias Martirio. Importante también otra figura de la música, porque eres una melómana, tu hijo Raúl, Raúl Rodríguez. Que no es porque sea tu hijo, sino porque es un gran artista, un artistazo. Mi hijo Raúl es un músico excepcional, es antropólogo además y su cultura la aplica también a la música. Ha hecho unos proyectos fantásticos de acompañar a Kiko, Acerca a la Oscura, después hizo Son de la Frontera, que era un grupo maravilloso con los flamencos de Morón. Y ahora está en una, hizo el año pasado, el año anterior, un disco se llama Razón de Son, maravilloso sobre las raíces negras y caribeñas del flamenco. Y ahora está en grabación del segundo disco, en solitario, que se va a llamar La Raíz Eléctrica, como un 3 que viene de Cuba, pero que él ha incorporado y ha hecho nuevo, y le ha hecho flamenco, el 3 flamenco, y además la ha amplificado, o sea que suena rockero y es fantástico. Y ahora viene de Haití de hacer un trabajo con Jackson Brown. Sí, tenemos imágenes de ese trabajo de Raúl Rodríguez con Jackson Brown. Y va a ser un disco, vamos, la bomba, porque es fantástico. Es un tema muy trepidante, lleno de ritmo, déjate llevar por el ritmo, ¿no? Sí, sí, let's do it in the middle. Y no solamente la trayectoria personal de Raúl Rodríguez, porque también ha colaborado contigo en varios discos. No, ha colaborado y colabora, por favor, y que colabore siempre, por Dios, es el que mejor me conoce, el que mejor me acompaña. ¿En los conciertos se acompaña siempre? No, siempre no, porque ahora mismo además tiene mucho trabajo en la parte, ¿no? Pero él me ha producido como cinco discos, me ha acompañado y me acompaña, o sea, ya tenemos firmado como tres o cuatro cosas a dúo con él, y es capaz de montarme el grupo, es capaz de... No, no, o sea, me conoce y nos queremos tanto, Marta, tenemos una relación tan hermosa, tan clara, tan sincera. ¿Tu orgullo de madre? No, es que es un enamorado de la música y un músico excepcional, y nosotros lo hablamos todo, yo creo que los padres y los hijos hay que hablarlo todo, yo nunca le he demostrado cuando estaba triste que estaba contenta, o cuando estaba enfadada que las cosas iban bien, no, yo le he contado siempre como estaba, para que no dudara de sus sentimientos, de lo que él estaba percibiendo, y en la música pasa igual, o sea, hay veces que él tiene una idea y yo tengo otra, pero aunque lleguemos a la lágrima, al final encontramos la verdad que lo estamos buscando los dos. Bueno, tiene a quien salir, ¿eh? Tiene una maestra. No, los hijos son mejores que los padres, yo creo en el futuro, claro que sí, hombre. Dentro de ese amor tuyo por la música, también está tu colaboración, me parece que quincenal, en una emisora de radio por internet, radiogladispalmera.com, cuéntanos cómo te va ese programa. Eso es una maravilla, eso es un regalo que me ha dado la vida. Hago un programa que se llama Cantes Rodados, me contrató Alejandra Fierro, que es la directora, la dueña de Gladys Palmera, en absoluta libertad. Me dijo, Mari, haz lo que tú quieras. Entonces hago dos programas al mes, monográficos, y puedo hacer desde la música del New Folk, ahora mismo, americano, hasta las canciones más tremendas de la copla, o es el Soul, hasta Sarsuela. ¿Y es un programa de una hora? Un programa de una hora, que se queda colgado ya y lo puedes ver cuando quieras. Qué bien. Más música, que te acompaña en la vida. Un disco mítico, quiero que hablemos de él, Omega. Bueno, Omega es un paso hacia adelante increíble, ¿no? En la música flamenca y en la música rockera. Como en su momento fue el disco de Veneno, como en su momento fue la leyenda del tiempo. Pero es que estoy muy motivada ahora mismo, porque acabo de ver el documental, que lo aconsejo a todo el mundo que lo vea, porque a todo el mundo que le guste el rock, que le guste el flamenco y que le guste Enrique Morente, que le guste Leonard Cohen y le guste Lorca, no se puede hacer una obra más total. Y el disco es una maravilla, no pasa de moda, no, sino es que está moderno todavía. O sea, hoy es moderno y hace 20 años que se hizo. Yo le aconsejo fervientemente el disco y ahora que además el disco va acompañado del documental, es un regalo de Reyes fantástico. Y el autor de ese documental es también el autor del documental que viene con este disco tuyo. Ahí está. Que es un documental también sobre tu trayectoria precioso. José Sánchez Montes y Gerardo Iglesias de Sacromontefil, que tiene la oficina aquí en Sevilla. Es un documental precioso. Y José de Granada, sí. Para conocer vuestro testimonio. Enrique Morente. Bueno, eso también es un buen regalo para el rey Barrelle, ¿eh? Sí, estamos en la época narideña. Es de cuarte a todo el mundo, pero me voy a dar cuarte y yo también. Es una joyita, ¿eh? Es una joyita. Es muy bonito. Es un problema y colaboraciones ahí. Con Lilatown, con Compay II, con Soledad Bravo, hay cosas muy hermosas ahí. Y Enrique Morente, qué manera de reinventar el flamenco también, ¿no? Sí. ¿Rompedor, transgresor? Qué rompedor, qué valiente, qué sabio. Cómo tenía el absoluto conocimiento de todas las clases de malagueña, de todo el clan, el cante puro. Cómo era de arriesgado, de abierto, cómo era de amante de la poesía. Y cómo era de persona, Marta. Cómo era en el clan. Era un encanto, un tipo sencillo, sabio, una maravilla y gracioso, ¿eh? ¿Era muy clan de su familia o sea ser clan? Sí, 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 muy clan de su familia. Bueno, en el documental se ve, ¿no? Que está ahí su mujer, Aurora, está Soledad, está, por supuesto, estrella. Y Enrique, muy chiquitillo, muy bien. Pero era una cosa, además, muy cerca de la gente joven, muy preocupado por los compañeros. Enrique Morente, con Lorca, por supuesto. La Gartija Nick, una colaboración maravillosa. Maravillosa, los lacartijas están ahí, sembrados. Y por supuesto, Leonard Cohen, claro. Y Leonard Cohen, estamos escuchando pequeño más bienes. Qué pena, qué sensación de vacío de tantos referentes que se han ido, ¿no? Sí. A mí me gusta Leonard Cohen desde que tenía 17 años, con Susana y el guerrillero, me acuerdo, que estaba encantada y me ha gustado toda la vida. ¿Cómo definirías tú esa relación entre Enrique Morente y Leonard Cohen? No sé, yo creo que se conocieron. ¿Fue por Granada, fue por Lorca? Yo creo que se conocieron y empatizaron de momento. Se vieron como dos enamorados de Lorca, dos enamorados del flamenco, porque a Leonard Cohen también le gustaba mucho el flamenco, y dos sabios sin ego. Y eso es hermosísimo. ¿Y cuesta trabajo encontrar a genios sin ego, martirio? Sí. Sí, pero creo que es la única manera de seguir aprendiendo. Es una tentación lo de la vanidad cuando te da de cara el éxito. Bueno, tú imagínate, yo porque voy a por las gafas y cuando salgo no me conoce nadie, pero tú imagínate lo que tiene que ser que todos los días te digan que eres maravilloso, que eres maravilloso, que eres más guapo, que eres que mejor canta. Llega un momento en que tienes que tener mucho trabajo interior para que eso no te haga creer que eres especial, ¿no? Yo eso lo tengo bien sabidio, que a mí nada más que se me sube la cabeza la peineta. Esa poesía de Lorca no solamente marcó a Enrique Morente o a Leonard Cohen, también Martirio está muy impregnada de Lorca. Sí. Yo he hecho muchas cosas de Lorca en el primer disco, hice el romance de las rosas, después hice un documental, o sea, un genérico que se hizo también, Sánchez Montes lo hizo, y ahí hicimos el poema de Tierra y Luna de Poeta en Nueva York, qué cosa más linda, qué visionario era Lorca, no ya polifacético, no ya teatral, no ya dibujante, no ya novela, romance, poema, sino visionario, porque Poeta en Nueva York parece que está escrito en el siglo XXI, ¿no? Sí. ¿Has estado en Nueva York? Sí. ¿Con la sensación de Lorca pensando por estas calles también? Sí. También, y ahora supongo que más, en estos momentos tan difíciles, ¿no?, por esa decisión que no entiendo muy bien, pero bueno, las cosas son así, y yo no sé qué va a pasar, pero puede que tenga más sentido este poema en estos momentos. ¿Te refieres al éxito de las presidenciales de Donald Trump? ¿Cambiará aquello? ¿Piensas que cambiará? Bueno, yo espero que no se den pasos atrás a derechos conquistados, porque sería un futuro, muy poco futuro, ¿no? Yo creo que el siglo XXI tiene que ser una liberación, una manera de verse fuera, por fin, la injusticia, fuera el racismo, fuera la diferencia de clase. O sea, todo eso es que parecen tópicos, pero que llegásemos a ser sabios, hombres y mujeres de la mano, nunca más un maltrato, nunca una humillación, el dinero más repartido, mucho más repartido, porque ahora mismo gobierna el dinero como nunca, creo, en el mundo, ¿no? Y además lo llevan cuatro, y deciden quién después decide, que no deciden nada más que el dinero, ¿no? Entonces yo creo que el siglo XXI, no sé qué tipo de revolución hará falta, pero creo que tiene que ser un mundo mucho más hermoso. Si le regalaras un poema de Lorca a Donald Trump, ¿cuál le darías? Yo le daría este de Tierra y Luna, que no sé, ahora mismo, hay unas partes ahí que ahora mismo no me puedo acordar, pero la gente lo puede leer. Tierra y Luna decía, Tierra tan solo, tierra, tierra para los manteles estremecidos. Para, es que no me acuerdo, para la pupila dichosa de nubes, para el húmedo pensamiento, y ahí la luna pegaba escobazos a los niños por las calles, bueno, es una cosa tremenda, tremenda de lo que es el capitalismo brutal, de cómo afecta a las clases más desfavorecidas, ¿no? Bueno, estamos haciendo un recorrido musical por la historia reciente nuestra, por tus gustos, y fíjate, sale tu hijo Raúl, de Sevilla, Chano Domínguez, de Cádiz. Bueno, Kiko Veneno es de Girona, pero como si fuera andaluz, porque ya lo hemos adoptado y ya es andaluz. Enrique Morente. Carlos Cano. Carlos Cano. Carlos Cano, que... Que también, de otra manera, fue un impulsor para la juventud de la Copla, ¿no? Fantástico, Carlos Cano. Sí. ¿Qué tiene Andaluzía? ¿Qué no tiene Andaluzía? Pues, a lo mejor, más industria, más formas de trabajar aquí y no tenerse que ir fuera para poder seguir en tu tierra. Yo creo que lo único que le falta es más trabajo para que los andaluzes no se tengan que mover de aquí, aprendiendo siempre de otros sitios, ¿eh? No en plan encogidos en nuestro ombligo, pero Andaluzía es la gloria. ¿Tú vives ahora a caballo entre Sevilla y Madrid? Sevilla, Madrid, Huelva y Málaga. ¿Y cómo te organizas? ¿Cómo se hace eso, Maribel? Con mucha maleta, mucha maleta. ¿Mucho tren? Sí, yo siempre... ¿Carretera? Mucho tren, mucha carretera. Yo, con Raúl, siempre hablamos de eso, a mí no me pagan por cantar, sino por tear. Porque voy siempre como la loca. Y además, como me gusta tanto este meneo, pues siempre llevo muchísimas cosas, ¿no? No, no puedes dejar la maleta atrás. Esa persona es de Martirio. Digo, ¿cómo? Si me pesara, ¿cómo me iba a poner así? O sea, ¿qué marketing me iba a mí a pagar el ponerme, echarle tanta cuenta a la imagen? Pero yo creo que es muy hermoso vestirse para poder expresar tu voz de una manera original, digamos, ¿no? ¿Y cómo te sale la voz cuando no vas de Martirio? ¿A Maribel cómo le sale la voz? Me sale igual, pero no... Y yo canto en cualquier sitio, pero en un escenario no. Jamás. No. A lo largo de estos años, porque ya van 30 de Martirio, ella ha mantenido cosas inamovibles, pero en otras habrá evolucionado, ¿no? Hombre, claro, yo no he parado de evolucionar, espero. No, digo de la imagen, digo de imagen. Ah, de imagen. Hombre, claro. No, claro, de todo lo demás, sí. Claro, al principio era todo mucho más kitsch, también era la época, ¿no? Y también como he ido cumpliendo años, tampoco pega... ¿Ha crecido contigo Martirio? Bueno, ha crecido y ha bajado a nivel de altura de peineta, ¿sabes? Y ahora mismo creo que hay un punto más elegante y también porque soy una señora. Más esencia. Más esencia también, ¿no? Pero aquello era fantástico y divertido y además completamente acorde con cómo yo me sentía y cómo yo era. Pero claro, es que fíjate tú, si ahora mismo me pongo una peineta de platos rotos, dirán, esta señora es muy mayor, la pobre, para ir así. Bueno, pero todo es muy coherente conmigo y sale, ya te digo, sale del disfrute. Y estamos haciendo este repaso por el arte en Andalucía, por los andaluces y no me quiero dejar atrás a otro gran amigo tuyo que también es importante en este repaso musical que estamos haciendo contigo, Javier Ruibal. Tenemos aquí un fragmento de una de tus interpretaciones con él que también aparece en su disco recopilatorio de los 35 años. ¡Qué bonito es ese disco! ¡Ay, precioso! Y esos vídeos, por favor, otro regalo maravilloso para Reyes. Y esa canción preciosa de la boda. Vamos a escuchar un poquito. A las siete noches, ya no se oyó cantar, solo un rumor de vasos y borrachos. Señaron la boda con un alboreal y quedaron casados los gitanos. Flores y romero, aroma de jazmín, para adornar la gracia de sus cuerpos. Cúreme de besos y lléname de ti, como si el mar inundara el desierto. No digas nada, no hay promesas, ni futuro. Ay, mañana ya no es hoy. No digas nada, tú y yo somos más. Sí, sí, era un lugar muy pequeñito, pero lleno de encanto. Y ahí pasaron... ¿Dos días de concierto? No, tres días. Tres días de concierto. Y ahí pasaron una cantidad de artistas fantásticos que todos lo adoran. Porque yo, no sé, pero este es un hombre del siglo XXI. ¿Cómo es compartir el escenario con Javier Ruiva, el martirio? Es una maravilla, porque tiene una poesía excepcional, tiene una cosa andalusí, tiene un flamenco, tiene una personalidad única. Te cuenta las historias, es un trovador, es muchas cosas. Es un hombre honesto, ético, estético y tiene una gracia, además. Garitano, gracias Garitano. Te lo pasas con él en la gloria. Es un amigo de los años 80. Ya ha llovido. Ha llovido, ¿eh? Y ahí seguimos queriéndonos como fiera. Pues Javier Rival también ha pasado por este programa, por Encuentros TV. Sí, vi un cachito maravilloso. Y además que estuvo cantando canciones, ¿no? Sí, gracias. Hay una que a mí me encanta que se llama Para llevarte a vivir. Una de las favoritas de tantos, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué bien. Es favorita de muchos, de muchos. Le hemos pedido, él está de gira también con su disco de Cielo de los años. Sí, claro que sí. Y además está en Sudamérica, está en todos lados. Sí, ya ha vuelto de Sudamérica y le hemos pedido un saludito para ti. Ah, qué bueno. Mira lo que te dice. Queridísima Maribel, ya sabes que estamos muy orgullosos de este premio que te han dado. Que no es más que un abrazo por tu trayectoria, por tu afán de estar siempre en la vanguardia sin perder tu amor por la tradición. Eso te honra y nos honra a todos y deja una huella imborrable en la música española. Yo te lo digo con todo el corazón porque así lo creo. Y así lo grito a los cuatro vientos. Y ahora te quería hacer una pregunta. ¿Cuánto crees tú que tiene que haber en una canción de seducción y de emoción? Ay, qué lindo. Está querendo, está querendo. De seducción y de emoción. Bueno, seducción es que es un grandísimo seductor, incluso sin proponérselo. Yo no entiendo una canción sin emoción. No lo entiendo. A lo mejor es una emoción que te hace bailar, ¿no? O es una emoción que te hace reír. O es una emoción que te hace llorar. Pero yo no entiendo las canciones ramplonas. Ni esas canciones que las empiezas a escuchar y parece que te las sabe ya. Y es la primera vez que las escuchas. Ni esas letras que son ripios de arriba abajo. Hay que comerse un poquillo más la cabeza, ¿eh? De verdad que sí. ¿Y esa emoción la encuentras primero en la vida y luego la llevas a la música? ¿O la música te hace contagiar la vida de esa emoción? Eso es bonito porque es verdad que es un toma y daca, ¿no? Es una especie de boomerang. Pero yo creo que si no se ha vivido, no ha tenido el corazón valiente para sentir, es difícil que lo puedas transmitir. Yo creo que hay que pasar por la escuela de la vida sin miedo a meterse en los charcos para que después el trabajo astoral, el trabajo pictórico, el trabajo musical, el trabajo de cantante seas capaz de manifestarlo con la absoluta seguridad de que sabes de qué estás hablando. ¿Y los charcos más grandes en los que se ha metido Martirio han sido por la carrera o por su vida? No, no, no. Por la carrera me he metido en muchos charcos. Pero por mi vida yo las cosas que he amado y a las personas que he amado me he tirado ahí, ¿sabes? Y incluso hasta que no podía más. Eso sí es verdad. Cuando no podía más me he ido, siempre me he ido, siempre. O sea, mi carrera y mi independencia me han salvado de quedarme enganchada en cualquier relación nociva. Así que ahora mismo duermo en diagonal estupendamente. ¿Y la soledad le da miedo a Martirio? No. No porque es elegida. No porque solo tengo que levantar un teléfono para tener 500 personas que yo adoro y que pienso que me quieren. No. Pero yo necesito la soledad para pensar, para hacer lo mío, para reflexionar, para inventar, para crear. Lo que pasa es que yo hago de comer para 500. Te quiero decir que yo no soy una persona, además se me ve, no soy una persona solitaria. Pero sí elijo la soledad en este momento de mi vida. ¿Y quién puede tener más peso a la hora de llevar a la otra? ¿A Martirio o a Maribel o Maribel a Martirio? Maribel, absolutamente. Martirio es la que hace lo que piensa Maribel. Estamos llegando al final del programa. Qué pena. Qué pena, ¿verdad? Qué corto. Se me está haciendo contigo, mi vida. Hombre, que me habéis hecho un trabajo precioso, hija, muchas gracias. Es un homenaje. Mi regalo de reyes, ¿no? De Navidad. Un homenaje más que merecido y nos hemos quedado cortos. Nos hubiese encantado hacerte un regalo mucho mayor, pero lo hemos hecho con mucho cariño y con mucha entrega. Se nota, mi vida, se nota. Muchas gracias a todos. Queremos hacerte un pequeño cuestionario para que nos respondas a una serie de preguntas, de una manera más fuerte, pero para que tú no respondas lo que a ti te parezca. Muy bien. Por ejemplo. ¿Por ti tú dices así, tipo test? Tipo test. Vale. ¿Qué te pone hoy mala, muy mala, mala de los nervios? La falsedad, la hipocresía, la humillación, el latrocinio, la superficialidad. Yo creo que es lo que le pone mal a todo el mundo, ¿sabes? Las cosas chungas de la vida. ¿Cómo te llevas con las dietas? No me llevo. ¿Con quién te falta cantar y estás deseando hacerlo? Con Santiago Serón. Ahí queda Santiago Serón, que lo escuche y lo recoja. ¿Qué importancia tiene para ti la imagen? Toda la importancia de vestir un corazón bien amueblado. ¿Un color? Rojo. ¿Un lugar donde eres feliz? Muchos lugares, muchos lugares. Ya lo has citado. Si te digo, ¿para llevarte a vivir? Para llevarme a vivir me echaré a allá. ¿Un amor? Todos los que han pasado por mi vida, porque a todos, absolutamente a todos, los quiero y los abrazo en el día de hoy. Si hiciéramos ahora una foto de tu corazón, no un selfie pero sí una foto, ¿cómo lo veríamos? ¿Con cicatrices? ¿En forma? ¿Cansado? ¿Agitado? Yo creo que vengo de vuelta pero no he llegado, con lo cual está cansado pero con ganas. Martirio, ¿dónde pone el corazón de Maribel? Al servicio de la belleza que se transmite. ¿Y Maribel, dónde pone el corazón de Martirio? En un regalo que me ha dado la vida y que yo he también trabajado para poder ser yo misma. Estamos escuchando una canción deliciosa de tu disco, yo vengo a ofrecer mi corazón y con esta maravilla de canción queremos despedirte para darte las gracias por tanto Martirio. Gracias a vosotros, cariño. Para animarte a que sigas. Y que sigáis haciendo estos programas tan fantásticos porque se echan mucho de menos programas de entrevistas tan bien preparadas. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos y por ofrecernos tanto y que sigas ofreciéndonos muchas cosas. Seguiremos pendientes de tu carretera. Muchas gracias. Gracias Martirio. Muchas gracias a todos ustedes también por habernos acompañado esta noche. Esperamos que hayan disfrutado, que hayan aprendido algo. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches.